Muy buenas tardes, les presentamos el Amirafondo, un espacio informativo mensual en el cual se presentarán reportajes sobre temas de interés para usted, respaldados por investigaciones, entrevistas e historias que a usted le interesan. Los invito a que se queden con nosotros. Iniciamos. El 17 de septiembre de 1998, un total de 19 personas, todas ellas familiares, entre los cuales se encontraban una mujer embarazada de 8 meses y dos niños de 1 y 4 años de edad, fueron asesinados a manos de hombres armados en el Rancho El Rodeo, ubicado en la delegación del Sausal. Dos adolescentes sobrevivieron en esta ejecución colectiva. Yo soy Patricia Lafarga y esto es El Amirafondo. En ese entonces, los primos Mario Alberto de 12 años y Viviana de 16 años, esta última embarazada, narraron que aproximadamente a las 3 horas, hombres vestidos de negro y con armas de alto calibre llegaron al rancho que albergaba en esa época tres casas en la colonia Vista al Mar. Según los testimonios, la primera en ser atacada fue la casa de Francisco Flores Altamirano, en la cual tocaron la puerta y la abuela sin saber la abrió. En ese momento, los hombres dispararon dando por muerto a Mario Alberto, uno de los dos sobrevivientes. La segunda casa sería la de Esperanza Tobar. Ahí, también se encontraban Macaria y Gerardo, quienes esperaban a su primer hijo. Las versiones de los sobrevivientes explicaron cómo sus familiares fueron sustraídos de sus casas para ser acomodados en una hilera frente a una barda. Mario Alberto señaló en sus declaraciones cómo los atacantes preguntaban directamente por alguien a Francisco Flores, sin éste darle respuesta, por lo que fue asesinado al igual que su familia. La última vivienda era la de Fermín Castro, una casa grande de dos pisos. En ella se encontraba su esposa de oficio maestra y sus dos hijos de 4 y 16 años de edad. Esta última argumentó que al escuchar lo sucedido se logró esconder en un armario, protegiendo al bebé que en ese momento llevaba en su vientre. Relató que su madre se encontraba en el primer piso junto a su hermano enfermo de fiebre. Los agresores sacaron a la esposa de Fermín junto a su hijo. Después llegarían al segundo piso, donde encontrarían a Fermín disparando y dejándolo gravemente herido. Ese día me llaman la madrugada y me dicen que había ocurrido algo muy grave en la zona de San Miguel. Yo me imaginé, me dijeron que había muchos muertos, yo me imaginé de inmediato un camionazo. Hablar de muchos muertos siempre se refiere a un accidente, generalmente se refería a un accidente. Y pues simple y sencillamente hablo para corroborar si había algo, si había ocurrido algo serio en esa zona. Me reporto en aquel momento con la policía federal, les digo que si había ocurrido algo para el lado de San Miguel. Y me dicen que sí, que había pasado algo, que había mucho movimiento y que en efecto había muchos muertos. Le digo, ¿muertos por qué? Y me dicen, no podemos darte ningún tipo de información más, si quieres acercarte a ver de qué se trata. Nosotros llegamos y cuando entramos, cuando nos estacionamos, empezamos a ver que había muchas patrullas, muchas ambulancias. Había, toda la zona estaba rodeada de unidades. Nos estacionamos, bajamos y cuando bajamos, lo primero que empezamos a ver es que iban saliendo paramédicos. Y estás hablando de que los paramédicos están acostumbrados a lidiar con escenas muy, muy fuertes, a lidiar con dolor, a lidiar con situaciones de crisis terribles. Y de pronto veo paramédicos, no solamente de la Cruz Roja, sino de Cruz Roja y de rescate. Y varias de las personas que venían, de esos paramédicos, venían llorando. Yo veo llorar gente y dices, tú no, ¿a qué pasó aquí? O sea, era muy, muy, muy impactante. Y escucho que una de ellas dice, es que los mataron, decía. Los mataron a todos, no tuvieron piedad ni siquiera con los niños. En ese tiempo, yo trabajaba como funcionario en la Procuraduría. Y se dio la noticia de que había un múltiple homicidio en las inmediaciones del SAUSAR. Cuando se arriba personal de Procuraduría, pues obviamente se percatan del fallecimiento de más de 10 personas en un domicilio, en el patio de un domicilio. Eso hace que tengamos que acudir al lugar y empezar con la integración de la averiguación previa en aquel entonces. Lo único que teníamos era el aviso, lo repito, donde había dos sobrevivientes. Era una imagen, obviamente, muy dolorosa, porque lo que percibías es primero el dolor de los menores. Había un menor no nacido, no nato, falleció obviamente en el vientre de su madre. Había otro pequeñito de un año, cuatro meses, cuando mucho. Y el hijo de Fermín, que tendría en ese entonces cuatro años. Dolor, ira, incomprensible la forma en que ellos perdieron la vida también. Y sobre todo la dimensidad del actuar negativo de las personas. El no tener límites en hacer daño. Muchos recuerdan a Fermín Castro como un maestro rural de origen paipay. Pero, ¿quién era realmente él? Conforme a la investigación, Fermín Castro era una persona residente del Valle de la Trinidad. Que era un maestro rural. Y que al igual de todo su familia, pues muchos miembros de su familia, mejor dicho, llegaron a ser docentes. No era una persona que tuviera antecedentes delictivos. Hasta que llegó el día que acribillan a la familia de él y otras familias. Y hasta entonces se entera que una de sus actividades era delitos contra la salud. Según el artículo La Masacre y la Princesa, publicado por el periódico La Jornada, el 27 de septiembre de 1998, de Arturo Cano, describió un hombre de origen paipay, de familia humilde, quien formó su profesión como maestro bilingüe. Fue en 1994, cuando las personas comenzaron a observar a un hombre diferente, quien en su dos ram roja y nueva, paseaba por las calles de Ensenada, presumiendo un aparato que cargaba para interceptar la línea de la policía. Según las investigaciones derivadas de la matanza, señalaron que Fermín Castro era originario del Valle de la Trinidad, quien al igual que su familia, se dedicaba a ser maestro rural y no contaba con antecedentes criminales. Fue hasta después de septiembre del 98, que las autoridades determinarían que una de sus actividades era delitos contra la salud. Hay muchas especulaciones de lo que se derivó esta terrible escena, pero según los testimonios, esto fue lo que pasó. Según las versiones del Ministerio Público al entrevistar a los detenidos, comentaron que solo buscaban darle un susto a Fermín y a su familia. Pero al haber consumido diversas drogas durante varias horas, se le salieron las cosas de control, teniendo como final el multihomicidio. El artículo La matanza de Ensenada agudiza la guerra entre los grandes narcotraficantes mexicanos, publicado por El País el 19 de septiembre de 1998 por Antonio Ortega Ávila, dio a conocer que Fermín Castro fue señalado como el encargado de los arellano del cultivo de marihuana en la zona y responsable de la pista de aterrizaje. El escrito explicó la falta de pista de los sicarios y el desconocimiento si ellos pertenecían al cartel de Tijuana o eran rivales y que en diversos periódicos de Baja California se publicó que se trataba de una zona de guerra entre bandas que se disputaba en el control. Siguiendo las primeras investigaciones, se pudo precisar, a través de los mismos testigos, que llegaron un grupo de personas a bordo de un vehículo tipo panel y no había más características. Se investigó a los alrededores y había un común denominador en la gente, el miedo. Frente a ese miedo existía un total hermetismo de yo no vi nada, yo no supe nada, yo no vi nada. Era muy frustrante para el Ministerio Público tratar de dar con unas pizcas de indicios que nos permitían seguir con la investigación. Finalmente se logró establecer que por desgracia Fermín Castro, aparte de su actividad, que era conocido hace rodeos y demás, pues tenía una doble actividad, que era el fondo del narcotráfico. Y empezamos a seguir investigando y ya teníamos un indicio bueno. Sabíamos que no era totalmente nuestra competencia en el momento en que descubrimos que había posibilidades de narcotráfico. Pero también sabíamos que para solicitar una incompetencia y que ésta se recibiera, tendríamos que acreditar mayores indicios, no nada más el supuesto. Y así fue como paso a paso descubrimos definitivamente que fue venganza, pero por narcotráfico, limitada si tú quieres. Los motivos reales, pues no Dios sabe, Elizabeth, que tuvieron para matar a tanta gente. Pero eso concluyó la investigación en orden federal. 9 de noviembre de 1998 ingresaron aquí tres personas como presuntos responsables de los delitos cometidos en el rancho El Rodeo del Sosal de Rodríguez. Uno de ellos es Armando Villegas Santa Cruz, alias El Cholico. Esta persona tiene 27 años de edad, es originario de Mexicali, reside desde hace 25 años en la ciudad de Ensenada, casado, católico, no tiene escolaridad, no sabe leer, no sabe escribir, tiene un nivel socioeconómico bajo. Esta persona empezó a trabajar a los 15 años de edad como vaquero en un rancho. La otra persona es Trinidad Medina Pérez, alias El Trini, es casado, tiene 38 años de edad, es de Badiraguato, Sinaloa. Él ha estado en diferentes partes del estado, inclusive él tenía poco tiempo de haber llegado aquí a la ciudad de Ensenada. Él trabajó en un manifiesto que trabajó en un rancho en Ojos Negros y después estuvo en las vinícolas en el Valle de la Trinidad, Valle de Guadalupe, perdón, y después se fue al rancho La Cholla, que fue donde lo detuvieron. La otra persona es Ismael Estrada Ramos, alias El Mayito. Él es casado, tiene 27 años de edad, nacido en Hermosillo, Sonora, tiene 3 años radicando en Baja California, es de religión católica, tiene escolaridad hasta la preparatoria y es de ocupación comerciante. Pero ¿quiénes fueron las personas que rompieron en el rancho El Rodeo ese 17 de septiembre del 98? Fuentes de la Procuraduría General de la República publicados por el portal Ensenada.net en el reportaje La matanza del Rodeo a 10 años de distancia por Elizabeth Vargas señalaron a los sicarios detenidos como Ismael Estrada Ramos El Mayito, sentenciado a 40 años, Trinidad Medina Pérez El Trini, sentenciado a 34 años, Armando Villegas Santa Cruz El Cholico, sentenciado a 33 años, así como otros presuntos involucrados como Héctor Flores Esquivias, Felipe Flores Esquivias prófugo, Manuel Ross, Manuel Escalante preso en Estados Unidos, Jesús Rubén Moncada Angulo, el güero loco capturado en 2008, pero alguien más sería nombrado el autor principal del crimen. La investigación de lo que se desprendió es que iban en busca de Fermín, no estaban identificados el grupo de personas que iban, pero se hablaba de más de 10 personas, porque se tuvieron que dividir en grupos para sacar de los domicilios a cada uno, a cada uno de los miembros. Posteriormente se supo que el actor material principal, entre otros, era una persona que se denominó, o se identificó, perdón, como el güero Quintana o güero Quintanilla. Él estaba radicando y tenía un rancho en Serra Azul, en Tecate. Y a partir de ahí, y a partir de que el Museo Público del Fuero Común concluyó esa parte de investigación, ya se tornó competencia exclusiva de la Autoridad Federal, y ya hasta ahí fue la información que se tuvo, como las preliminares. La matanza del rodeo es el parteaguas en la cuestión de lo que tiene que ver con el crimen organizado y el narcotráfico en México. Antes de la matanza del rodeo no se había dado en ningún lugar del país ningún tipo de asesinato de esta magnitud. Los asesinatos eran entre delincuentes, contra delincuentes, no había jamás incluidos mujeres o niños. Probablemente hubiera uno o dos casos donde hubiera un lesionado de carácter de forma colateral, pero una matanza dirigida a familias, jamás, jamás. Desafortunadamente ese hecho delictivo llegó a ser noticia nacional y Ensenada fue muy nombrada en ese tiempo precisamente por ese hecho. Había otros casos en donde llegaban a ser lo que ahora denominan daños colaterales, donde en búsqueda de matar a alguien llegaban a lesionar o matar a un familiar, pero en este caso por ser la familia de cada uno de los miembros de esas tres casas era algo que no tenía historia antes. Según el escritor Antonio Ortega, en entrevista con el defensor de los derechos humanos, Víctor Clark, si los narcotraficantes ordenaron esta masacre, violaron uno de los pactos sagrados entre los capos, respetar la vida de sus familiares. Se trata de reglas históricas y tradicionales no escritas en las vendetas. Este caso se define como el primero en su tipo, en el cual una familia completa, incluyendo mujeres y niños, perdieron la vida a manos del crimen, todos con un tiro en la cabeza, rompiendo las reglas no escritas del narcotráfico de aquella época. Hoy, parte de la vivienda se encuentra en venta y totalmente bardeada, en la cual se puede observar a lo lejos la escena donde hace dos décadas fue acribillada la familia. De los sobrevivientes poco se sabe, solo que hace 20 años la familia que aún les quedaba se hicieron cargo de ellos. Yo soy Patricia Lafarga y esto fue En la Mira Fondo.